buenos días buenos días buenos días vamos ahora feliz sábado fin de semana vamos a hacer un desayuno antes de salir porque hoy toca salida verdad sí buenos días buenos días muy buenos días a todos los que van a ver este vídeo que espero que estén pasando un buen fin de semana hoy es sábado y espero que se la pasen bien que estén descansando se la pasen bien con la familia y que dios los bendiga y gracias por siempre estar pendiente de nuestros vídeos se les agradece mucho y se les saluda a todos alguien dijo en el nunca comentario comentario de que no se les saludaba se me olvida su nombre pero sí muchas saludes a todos y que dios los bendiga por vernos y por estar siempre pendiente de nuestros vídeos que dios los bendiga y que pasen un hermoso día junto a todas sus familias bueno y ahora ahora me van a ver a mí cocinando con la ayuda de el tripod este voy a cocinar yo tal vez me miren solo a mí tal vez ya que baje de cabo mi papá ya ya éste ya me ayudan bueno entonces voy a pasar voy a armar esto y me voy a visitar pausa y regreso bueno hoy me toca a mí cocinar este voy a hacer unos burritos de desayuno unos breakfast burritos este van a ser de de huevo con salchicha y ahorita voy a poner a cocinar la salchicha está bien la salchicha entonces la cortamos así pedacitos ya puse a calentar la cacerola y esto creo que ya está caliente vamos a ver ya casi ya casi está vamos a hacer con salchicha luego le vamos a poner tomate cebolla y chile que ya está picado y le vamos a poner el huevo para hacer los burritos acá está también el desayuno del señor nage estoy cocinando el pollo porque él come pollo le come piernitas de pollo no le falta su pierna de pollo al señor nage y bueno voy a sofreír aquí las salchichas son de turqui verdad mamá son de turqui verdad de turqui ok son de pavo entonces cerchichas de pollo lo voy a hacer que se cocinen así un ratito y voy a regresar ya que ya que estén listas y ya que estén listas para ponerle el tomate la cebolla y el chile entonces ya miren ya está ya está cocinada más o menos lo voy a echar ya venía precocinada pero lo voy a cocinar un poquito más para que se cocine un poquito más se dore le voy a poner el tomate y las cebollas y el chile para que se cocine igual y llegar a todo el mismo saborcito bueno regresamos bueno ya regresamos entonces ya bajó la puña creo que con solo la voz que le oigan una voz temeraria mirenla como va y que cocina con esto han de decir para donde van voy a hacer unos burritos burro si pero que ricas miren esa carne es salchicha es pura carne la miren ajá pero de res verdad no es de pavo llego el pavo burro 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 que se me antoja sin huevos ajá ajá lo así sin huevos se me antoja ajá pero mira qué rico y el desayuno de nágue oh lo de nágue 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 sin faltar sin faltar no sé yo me levanto temprano y donde anda de verdad nadie hay fuerza yo me levanto temprano si yo oí ni ruido hago cuando me levanto ni ruido hago yo dije ya me va a estar en la puerta no dije yo la voy a dejar la voy a dejar a dónde dijo ya le dije que a las ocho y media nos vamos a ir entonces dios la voy a dejar que a las ocho y media y nos levanta nos viene a tocar la puerta le dije no si a las siete y media me fui a bañar ay Me levanté como a las cinco y media, me levanté, bien, me alisté. No, Cecilia, oí cuando pasó para el baño. Me alisté y ya. Ya está entonces. Chico. Y para que no se arruine el, ¿ves este? ¿Qué es eso? Es el huevo líquido. ¿Se acuerdan que compramos cuando... Miren, ¿por qué no me da un poquito así a mí mejor? ¿No quiere huevo? No te voy a echarle huevo. Fina la niña. Fina la niña que no quiere huevo. Si me regala, regale a mí así. No. Fina la niña que no quiere huevo. No es que se mira más apetitoso así. Bueno. Así me como los ejotes cuando el mami iba a hacer ejote con huevo. Mi mami decía, muchachos, yo voy a hacer ejote. Ahí está, ¿cómo? ¿Está bien? Sí. ¿O quiere más? No, sí está bien. Este, me decía, muchachos, voy a hacer ejote con huevo. Ahí a mí me regaló un poquito, pero sin huevo, le decía yo. Están ricos, solo huevo. Es que a mí el huevo me da gruda. Pero voy a batir, ¿por qué? Así veo yo, que solo lo iba a echar y... Imagínense cómo hacen. De esas cajas, deberían de comprar los bichos allá para tomar. A ver si ahora dónde estoy, ah. Huevo ya batido. Todo se lo voy a echar. Pues sí, para que... ¡Gapísima ella! Porque si no se va a arruinar. Se va a arruinar y no se va a usar. ¿Y le va a echar estos otros dos más? No, le iba a echar, pero no. Sí, porque es una gran cantidad. No me voy a arreglar. Sí, porque es una gran cantidad lo que le voy a echar. Vaya. Como... Ahí lo puedes hacer como una torta. Ajá. No, pero lo vamos a hacer... Como huevo revuelto lo vamos a hacer. Sí, no, y encima los tenía yo. Gracias. Sí. Bueno. ¿Quién más paso de sonrisa? Vaya, miren gente, así está quedando. Ya que estén, voy a regresar otra vez. Así es que pausa y creo que voy a regresar en otro video. Así es que regresamos en el próximo video. ¡Gracias!